El 12 de agosto, el 12 de agosto, en el Palacio de los Deportes, llega Roche RD, mejor artista del planeta, hablamos ahora. A mí me gustan hechas y no hechas, mami, eso no me interesa. Eres tú la que está buena y más rico cuando me besas. Tú me la subes, me da igual si vienen hechas, yo no ronco, si estás rica me la robo por sospecha, mami, llámame, borracha, mojóme la cámara en cuera. War Cheep. Soy soltero, hago lo que yo quiera, Echa y Natural, la vuelta sigue igual, deja que todo fluya, quiero verte, a mí me gustan hechas y no hechas, mami, eso no me interesa. Eres tú la que está buena y más rico cuando me besas, tú me la subes, me da igual si vienen hechas, yo no ronco, si estás rico me la robo por sospecha, mami, llámame, borracha, mami, la cámara en cuera, desacadate. Soy soltero, hago lo que yo quiera, Echa y Natural, la vuelta sigue igual, deja que todo fluya, quiero verte, a mí me gustan hechas y Natural, Echa y Natural, Echa y Natural, Echa y Natural. A mí me gustan natural, Echa y Natural, Echa y Natural, Echa, Echa y Natural. Otra me echa y no echa, mami, eso no me interesa, eres tú la que está buena y más rico cuando me besas, tú me la subes, me da igual si vienen hechas, yo no ronco, si estás rica me la robo por sospecha. Mami, llámame borracha, ponme la cámara en cuera, desacadate, soy soltero, hago lo que yo quiera, Echa y Natural, la vuelta sigue igual, deja que todo fluya, quiero verte, a mí me gustan Hecha y Natural, Echa y Natural, Echa y Natural, Echa y Natural, Echa y Natural. Mándame una foto sensi que a mí el volvo me entretiene, no me escribas sin confianza para prenderme, después no respondo y dicen antes, antes que tú tienes, Echa y Natural, dos pituris, pituris, dos carpetas, pelejitos, cosas que está atrás de mí, atrás de los míos, por eso yo que lo tengo, doy corriente en la avenida, gente, jura que yo vendo, que soy tarjetero, quiero que no me detuve, estoy bebiendo blue, y contando papeles de azules, y ya que me escriben, que me piden matrimonio, esos que no tienen idea, que lo que hay con el demonio, Echa y Natural, 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 Echa y Natural. Echa y Natural, Echa y Natural, Echa y Natural, Echa y Natural, Echa y Natural. Mándame una foto sensi que a mí el volvo me entretiene, no me escribas sin confianza, no prenderme, después no respondo y dicen antes que tú tienes, Echa y Natural, con pituris, pituris, tengo carpetas, pelejitos, cosas que está atrás de mí, atrás de los míos, por eso yo que lo tengo, doy corriente en la avenida, gente, jura que yo vendo, que soy tarjetero, yo lo que no me detuve, estoy bebiendo blue, y contando papeles de azules, y ya que me escriben, que me piden matrimonio, esos que no tienen idea, Echa y Natural, 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 A mí me gusta el Natural, Echa y Natural, Echa y Natural, Echa y Natural. Déjame vete, muértrame los pantys que tu tienes Mándame una foto sexy Déjame vete, muértrame los pantys que tu tienes Mándame una foto sexy Déjame vete, muértrame los pantys que tu tienes Mándame una foto sexy Ejame el polvo me entretiene El Menor 47, me voy ya